Mientras en Occidente el coronavirus provoca miles de muertes diarias, el colapso de los sistemas sanitarios y una sensación de apocalipsis inminente, en el lejano oriente, donde comenzó todo, la propagación del mismo se ha reducido drásticamente y la situación ya parece bajo relativo control. Muchos se han preguntado el porqué de esta diferencia, entre ellos nosotros. Y ahora te vamos a contar la respuesta. ¿Cómo Oriente contuvo el coronavirus mejor que Occidente? Aunque la primera explicación que puede pasarnos por la mente es que, debido a que la pandemia inició en Oriente, es perfectamente lógico que allí se reduzca o termine antes, si comparamos países como Italia, España, Alemania o Estados Unidos con China, Corea del Sur o Singapur, los primeros presentan curvas de contagio y muertes mucho más acusados en el mismo periodo de tiempo. O dicho de otra forma, el primer mes de epidemia en Europa o Estados Unidos ha causado mucho más daño que el primer mes de epidemia en Asia. Entonces, esa engañosa respuesta en realidad da paso a la verdadera pregunta. ¿Por qué, si a los asiáticos la pandemia los agarró antes, está haciendo más daño en Occidente que tuvo más tiempo para prepararse? Y, como en todo asunto complejo, no hay una respuesta sino varias. En líneas generales, la población asiática es más obediente frente a las autoridades o las leyes. Las personas son menos renuentes a seguir instrucciones del Gobierno que en Europa. También confían más en el Estado. Esto tiene sus raíces en el pensamiento de Confucio, muy extendido en el Extremo Oriente, que ve al ser humano como un ser esencialmente social con su respectivo y claro rol en la sociedad. En el caso asiático, esta característica trasciende por completo el eje izquierda-derecha o comunismo-capitalismo. Ojo, es una característica común a sistemas políticos tan dispares como China, Corea del Sur o Singapur. En Occidente, al contrario, la confianza en las autoridades es menor y depende en muchos casos del grado de identificación que tenga cada ciudadano con el Gobierno de turno. La abundancia de teorías conspiratorias sobre las autoridades de cada país a la que estamos acostumbrados en Occidente, en Oriente, es sensiblemente menor. A la hora de contener una pandemia, este factor cultural es una gran ventaja para los asiáticos. Mientras allí las violaciones a la cuarentena son mucho menores, las disposiciones sanitarias, como el uso de mascarillas, se siguen a rajatabla. En Occidente, los casos de desobediencia, incredulidad y descrédito, sobre todo a la llegada de la epidemia a cada nación, precisamente cuando acatar las disposiciones es más crítico, fueron mucho más abundantes. FACTOR EXPERIENCIA Asia ya vivió una epidemia de grandes dimensiones en 2003, la del SARS, que no llegó a pandemia pero golpeó con dureza a muchos de sus países. Aunque los números del síndrome respiratorio agudo grave comparados con los actuales parecen poca cosa, casi el 95 % de las 774 muertes que dejó en todo el mundo se produjeron en Asia. Y, como dice el dicho, guerra avisada no mata soldado. Con aquella experiencia, al detectarse los primeros casos de covid-19, a muchos países asiáticos no les tembló el pulso para tomar medidas drásticas que, en aquel momento, en Occidente se percibieron como producto de gobiernos autoritarios pero que, poco después, ellos mismos también terminaron por adoptar. El confinamiento de millones de personas, la prohibición de todas las actividades económicas no esenciales, incluso las restricciones en los funerales. En Wuhan se decretó la cuarentena cuando el número de contagios en toda China era de 571 personas. En España o Italia, medidas similares solo se tomaron cuando la cifra llegó a varios miles. A consecuencia de la crisis de hace 17 años, además, varias naciones asiáticas prepararon a conciencia sus sistemas de salud para este tipo de contingencias, sabiendo que, tarde o temprano, volverían a surgir. No solo en el plano de atención, también en los de prevención y detección. Por ejemplo, Corea del Sur se tomó en serio el desarrollo de su industria biotecnológica, con lo que, desde el inicio, pudo diseñar una prueba rápida de coronavirus que les permite testear un millón de personas por semana. Pero ante los mismos eventos, en Occidente la conclusión parece que fue otra, que ese tipo de epidemias era cosa de asiáticos y a ellos no les iba a tocar. En los últimos años, los sistemas sanitarios de España e Italia, por ejemplo, los dos países europeos más afectados, fueron recortados en varios aspectos. Número de profesionales, equipos, presupuesto. En Estados Unidos, Trump desmanteló el departamento a cargo de enfrentar las pandemias como parte de un plan de recorte presupuestario en 2018. Factores tecnológicos Pero el factor clave, que se complementa con los dos anteriores, parece estar en el uso de la tecnología y la Big Data como herramientas fundamentales para contener la expansión del virus. En China, aprovechando el desde hace años uso cotidiano de la Big Data en el país, el uno implantó un sistema semáforo mediante el código QR. La aplicación de uso obligatorio durante pandemias arroja verde si el dueño del smartphone no presenta riesgo, naranja si visitó zonas de riesgo durante los 14 días previos y rojo si debe entrar en cuarentena. El sistema cruza datos de los ministerios de Sanidad, Transporte, Interior, Comité Vecinal y Empresa Empleadora. Si uno de tus vecinos o compañero de trabajo enfermó, si viajas en un tren con un infectado, la aplicación lo detecta de inmediato y cambia tu estado. Durante una epidemia necesitas que tu estado esté en verde para viajar, acceder a tu trabajo e incluso entrar al vecindario donde vives. Con naranja tus desplazamientos se limitan y con rojo se anulan. Este sistema ha sido muy comentado en medios casi siempre negativamente, como propio de un gobierno autoritario, pero no se diferencia mucho de otros en la región. En Corea del Sur las autoridades intervinieron los registros de los teléfonos móviles, tarjetas de crédito y otros datos personales de los contagiados para rastrear a las personas que pudieron haber tenido contacto con ellas. Los datos de zonas, grupos y personas infectadas son de conocimiento público para evitar que la gente los frecuente sin tomar precauciones. En Singapur toda persona en cuarentena debe enviar su ubicación geográfica desde el celular a las autoridades cuando así se lo requieran, y lo hacen un mínimo de dos veces al día. Este tipo de medidas, asumidas tranquilamente en Oriente ¿recuerdan lo que les comentaba del confucionismo, no? serían impensables en casi todos los países de Occidente, donde se perciben como una intromisión intolerable en la privacidad de los ciudadanos? Aunque con un matiz, porque cuidadito, la Big Data no es algo exclusivo de Asia. ¿O acaso Facebook o Google no saben con quién nos vimos ayer o dónde estuvimos y en qué momento siguiendo nuestras publicaciones, amigos, etiquetados y aplicaciones de geolocalización? Por algún motivo todo ese conocimiento que normalmente se usa para que el celular nos avise dónde puedo comprar una licuadora multiuso al poco rato que comentemos que buscamos una vacuna bajo el post de un amigo, en este caso no fue considerado como opción para prevenir cientos de miles de contagios y fallecidos. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Tal vez la diferencia en el uso de la Big Data radica en que, mientras en Oriente está a la vista de todo el mundo, en Occidente muchos prefieren creer que no existe. Pero sin entrar a juzgar este tipo de medidas de contención tecnológica de pandemias usadas en Asia o su ausencia en Europa y América, sin duda la mezcla de tecnología y acceso a datos personales fue otra de las claves del éxito oriental frente al coronavirus. A raíz de esta experiencia, algunos exigirán a sus gobernantes estar siempre preparados para casos así, otros que es un despilfarro, algunos pedirán mayor vigilancia y control sobre la ciudadanía, otros aprovecharán para implementarla, los de más allá dirán que ni ahora ni nunca que el precio es demasiado alto. Pero el objetivo de este video no es fomentar un modelo sobre el otro ni viceversa, sino conocer algunos de los enfoques y medidas tomadas ante un evento de impacto global como esta pandemia, con características que la humanidad no vivía desde hace un siglo. Porque si no somos capaces de reflexionar o aprender en momentos así, no habrá modelo que nos salve. ¡Gracias! ¡Gracias!